Si eres fanático del competitivo de Warzone, pues seguramente conoces al jugador de Usamir, uno de los mejores jugadores de Warzone de Latinoamérica y posiblemente del mundo, el cual logró terminar en cuarto puesto el año pasado en la Serie Mundial de Warzone dándole la pelea a equipos como el de Biffle, Sokka, Aidan, entre otros. Y es que para nadie es un secreto que el nivel de habilidad de jugadores como de Usamir está bastante por encima del jugador tradicional. Y es que el día de hoy quiero que analicemos su juego y puntualmente una de sus partidas donde hicieron una locura para poder clasificarse a la Serie Mundial de Warzone del 2024, donde aparentemente antes de la última partida parecía que no les iban a dar los puntos para lograr la clasificación, pero si algo demuestra que un equipo es muy bueno es su capacidad de resiliencia y esto logró este equipo con su última partida. Así que vamos a verla. Este era el marcador finalizando la cuarta partida. Este es el stream de Don Luki. Vean. De Usamir tenía 122 puntos y el equipo de Extra, que era el que estaba en el tercer lugar, estaba en 144 puntos. Es decir que Amir necesitaba hacer 22 puntos para empatarlo. Pero tenga en cuenta que el equipo de Extra también iba a hacer sus puntos. O sea, esto estaba demasiado reñido. El equipo de King Mati con 144.8 y Extra con 144.8. O sea, había un doble empate en la segunda posición. Esto estaba, o sea, se iba a definir todo en la última partida. No era nada, pero nada fácil lo que tenía que hacer el equipo de Amir. Pues estamos hablando de que digamos que necesitaban, no sé, 30 kills o 25 kills y una win que les daría 50 puntos aproximadamente. Y es bastante, bastante difícil. Porque tengan en cuenta que esto se está jugando en una lobby privada contra los mejores equipos de Latinoamérica. Es una proeza bastante difícil de lograr, pero es muy, muy interesante. Totalmente. Creo que todo el mundo estaba del lado de Amir. O sea, todo el mundo quería que Amir clasificara. Es que es un jugador demasiado querido por la comunidad de Call of Duty latinoamericana porque ha sido como el estandarte de la representación. Si bien hay muy buenos jugadores, creo que Amir ha sido una figura bastante destacada en la escena competitiva de la TAM. Al igual que su equipo Castillo y Dark, ¿no? Eso es innegable. Tienen muy buena química como equipo. Y no permitieron que la situación mental, o sea, como el problema que hayan tenido en las partidas anteriores, les afectara para la última partida, sino que creo que fueron con bastante moral. Karg y Zuperi, una muy buena build. Y este equipo tiene muy buenos comms, tiene muy buenas comunicaciones. Vean algo que yo siempre les digo y que siempre analizamos en las partidas de estos profesionales, y es el posicionamiento del equipo. Siempre les he hablado de que hay un ancla. Hay un ancla que es la persona encargada de quedarse atrás en una pelea en caso tal de que las otras dos queden abatidas, ese ancla pueda retroceder y hacer un regain de la partida. Es decir, revivir a sus compañeros, volver a empezar poco a poco, ir retomando el pacing de la partida. En este caso, ven como Castillo está aquí posicionado a la derecha, alejado de Amir y de Dark. Dark y Amir son los que van a ir a la pelea, mientras Castillo los apoya desde un poco más atrás. Esto es bien importante y algo que ustedes pueden aplicar también cuando estén jugando competitivo o simplemente si quieren organizarse mejor con su equipo. Tiene un poquito mala calidad el video, pero bueno, es lo que hay. Vean que el chal es Amir con Dark. ¿Tiene un mortero a favor? ¿Me arrego? Yo me arrego, yo me arrego. No. ¿Dónde está el otro? De la montaña, de la montaña. De la montaña, de la montaña. De la montaña, de la montaña. ¿Tu team, no? Tal vez. Algo que ustedes también tienen que aprender cuando estén jugando en trios o cuando estén jugando el equipo es que si tú decides ir a pushar solo, o si decides ir a pushar un uno contra uno, es tu deber y tu obligación ganar tu one. Es decir, ganar tu one by one. Eso es un 50-50. O tú matas o te matas, ¿cierto? Pero es tu deber y obligación ganar eso. En caso tal de que no puedas, debes tener o asegurarte de tener a alguien que te haga tu trade. Y por eso son muy importantes los comms. Aquí se fue al Gulag. Gulag un poco agresivo. Es bien importante ganarlos porque además de que necesitas volver a la partida, necesitas esa kill que te da el Gulag. Buena win. Vean los comms. Él está simplemente tratando de distraer al equipo contrario. Una bala al de abajo. Aquí esta pelea me parece que es un poco desorganizada. Pero pues son muy buenos jugadores individualmente, entonces por eso se tienen la confianza. Pero idealmente Amir debió quedarse arriba. Vamos primero por este equipo. Eso siempre o suele suceder en equipos que no tienen tanta experiencia, que se enfocan en dos peleas diferentes y terminan perdiéndolas las dos. Entonces vamos primero por estos y luego peleamos con los demás. Eso es lo que tiene que comunicar. En este caso en las partidas privadas, la CAR independientemente de la distancia a la que la utilices no abate de un tiro. Pero entonces es bueno que te pongan de acuerdo con tu equipo como, hey, miren, vamos a dispararle a este porque lo voy a dejar básicamente a un disparo. Entonces si tú te pones de acuerdo con tu equipo, yo lo snipeo y ustedes le siguen disparando, es más fácil de que lo haga tan rápido. Y todos hacen caso a esos calls. Eso es bien importante. Si alguien dice, vamos a hacer esto, hay que seguirlo. Buen trofe ahí. Tiro. Calma, plaquense. Cojan, exactamente, refil de humo, placas, todo. Y vemos cómo analizamos la pelea siguiente. Pero es saber manejar el pacing también de las peleas y permitir que otros equipos peleen entre ellos para tú poderte escabullir a la rotación. Aquí está en una pésima posición. Los que tienen la altura tienen la dominancia de esta pelea. Tengo PDS. Aquí hay en C4. Muy bien. A una bala, buenos comes. Le va a hacer el trade. Vean lo importante de esta pelea. Dos abatidos en el equipo. Ahí es bien importante que... O sea, ahí se pudo haber acabado la partida de ellos. Entonces aquí están aprovechando para volver a lootear, tener humus nuevamente y ver hacia dónde van a rotar. Todo izquierda, exactamente. Ellos saben, o sea, es una oportunidad. Tienen que pelear los edificios claves. Esto es un power position acá. O sea, aquí se va a cerrar la zona. Es un edificio que tiene una tienda afuera y que está centrado en la zona. Ahorita reímos. No se desesperen por revivir a sus compañeros. Vean la calma. Yo estaría súper desesperado ahí. Ahí con un humo pueden revivir. Epa. Arriesgadísimo sin humo. No lo vas a ganar. No es lo ideal. Ahí pudieron haber perdido también la partida. Pero pues no tenían humos. Había que arriesgar un poco. El otro equipo está tirando humo para el cruce. Abatieron a uno. Ahora es un tres contra dos. Lo chaleo. Oigan. Oigan el comp. Tu equipo tiene que saber qué es lo que vas a hacer. Importantísimo también tener todos esos objetos. Caja de placas, caja de munición, PDS, redeploy stations. Todo, todo. No se llenen el inventario simplemente de placas. Utilicen todas las utilidades que tengan a su favor en el juego. Vamos a sacar fuente. Quiero cerrar estas puertas, güey. Siguen aquí con los mugs. Siguen aquí con los mugs. Revivieron, revivieron. Buenos comms. Tirándose cuatro. Ojo con el precision. Nuestro bottom. Down y a uno, vamos. Down y a uno, vamos. Ya son tres contra dos. Tres contra uno si es el mismo equipo. Vamos. A la derecha todavía no tengo mi pool. ¿Qué pide eso? No, no, no. Ahí abatieron a Mir. Esa es la izquierda. A la izquierda. Lo pueden chaleo. Cogerla suave. Otra a la derecha en la casita. En la casita que está a la orilla. Vuelvanse a meter. 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 La hacen caso de una. Esta pelea es súper importante, vean. Estoy bien. ¿Cuartero? Estaba con el nít. Estoy bien. ¿No más splits? Estamos aquí. Estamos aquí bien en el cuarto. ¿No más splits? Aten. ¿No más splits? Acá conmigo. C4, 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 C4. Marcado, marcado, marcado. Nice. ¿Muerto otro? Otra más atrás. Esquineo, esquineo. Vean. Está weak. Es el último, es el último, es el último. Bueno, bueno, bueno. Ya se fue, se fue, se fue. Acá tengo que quitar. Agárrate, agárrate. Esa pelea la necesitaban ganar porque era el equipo que les estaba challengeando el edificio. Lo que le da armas a Mir y quedan libres en el edificio ya para seguir jugando. Tienes que ir a revivir. Tienes que ir a revivir. O revivir y jugar la barda. Castillo. Dale, dale. Háganlo juntos. Tengo pies, tengo un pies. Vamos. Vean esta jugada de Castillo. Creo que es de Castillo acá. Esto es lo que les da la win de la partida a continuación. Aquí va con ustedes. Ahí va con ustedes. Al chile, al chile. Aquí, aquí, a la izquierda, aquí, a la izquierda. Va, 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 va. Ahí es. Ventana, ventana arriba. Aquí hay trophies. Bueno, nos va a tirar un trophy encima. ¿Dole? Creo que me pusieron. Tienda. Tienda, tienda, tienda. Una bala, una bala. Tirado. 12 aquí él lleva a Mir. Necesitan ganar. ¿Cuántos? Marcado, marcado, marcado. Uno, uno. Vean la importancia de los trades. Toma, shot. Atrás, atrás. Va a tirar P10 acá adentro. Ese P10 es clave. Les da un respiro. Les da aire para volverse a plaquear. Uf, grave. Esas peleas son las que hay que ganar. Te contigo, te contigo. Chil, toma placas, toma placas. Te tiré. Tienes trofímos. Dale, cha, trecha. Buen down. Buena confirmada. Uno, uno. Uno bailando y uno cruzado. Uno bailando y uno cruzado. Conmigo, conmigo, güey, güey. Tío, tío, tío. Qué buena. Qué buena. Vean. Vean la reacción de todos. O sea, ustedes acaban de ver lo que ellos acaban de hacer ahí. Vean. Vean la reacción de todo el mundo. Nadie se cree que Amir haya puleado ese clutch. Miren aquí esto también. Amir en esa última jugada fue un grande. O sea, los chals que tenía que hacer, los hizo, los ganó, vean, en contra de zona. Ahí tenía que ganarlo. Contra extra era eso. Una de las personas que estaba en el top 3. Vean. 25 kills. Lo que les había dicho. 25 kills. Un multiplicador por dos por la primera posición son 50 puntos. Y esto los ubica creyendo que en el top, en el tercer lugar. O sea, esto, esto honestamente es una hazaña que pocas personas son capaces de hacer. Y para ustedes pueden ser, digamos que algo insignificante. Pero realmente sacar 25 kills en una lobby contra los mejores de Latinoamérica como equipo, ¿no? Muchas veces nosotros no somos capaces de sacar 25 kills en una lobby pública. Y ahora imagínense jugarlo contra los mejores de Latinoamérica en la última partida. Que te defines si clasificas o no al Mundial de Warzone y poder lograr semejante hazaña. Para mí, el trabajo en equipo y la capacidad mental que tuvo el equipo de Amir junto con Dark y Castillo. De poderle dar la vuelta a esa partida. Poder organizarse en las rotaciones. Poder siempre tener a la mano todos esos equipamientos como las cajas de placa, las cajas de munición. Tener siempre humos, dinero para revivir a sus compañeros. Eso y la actitud, o sea, la mentalidad de vamos con calma, tomemos esto con calma. Es un pequeño paso, una sola cosita que tenemos que hacer bien para poder lograr la win. Todo eso lo hicieron a la perfección. Creo que el equipo estuvo demasiado enfocado en esa última partida. Jugaron no todo perfecto, porque es difícil. Pero lo jugaron muy bien, muy estratégicamente. Y lo más importante, las peleas que tenían que ganar, las ganaron. Ganaron sus Gulags, ganaron sus 1v1s. Esos 1s que yo les decía, si ustedes van a challengear solos, los tienen que ganar. Y si no, asegúrense de tener a alguien para el trade. Vean esa última pelea. A Castillo lo abaten y Amir se fue a hacer el trade. Y lo ganó. Les dio la victoria del mapa y con eso clasifican de verdad. No sé si Amir ve este video, pero me le quito el sombrero al equipo. Espero que les vaya de maravilla en el Mundial de Warzone. Porque son una gran representación para la región latinoamericana norte. Que espero que el año entrante tengamos muchos más cupos disponibles. Porque me duele que otros equipos hayan quedado por fuera. El equipo de Aysun, por ejemplo. Son equipos muy buenos. Y ojalá, ojalá Latinoamérica Norte tenga mayor reconocimiento. Mis mayores felicitaciones a todos los que clasificaron. Y que disfruten mucho ese Mundial. Disfruten mucho ese evento. Y saquen la cara por nuestra región. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte. Y nos vemos en un próximo video analizando pros. Chao, chao.